Academia de Padres ¿Qué sucede en nuestras escuelas? Es importante y viendo realmente muy lotrativo el video El problema no es la escuela Recuerden que realmente la escuela es habitada por sus alumnos Y cada uno de esos alumnos tiene familia Y esa familia una comunidad Fíjense como va realmente enganchando una de otra A pesar de que existen importantes supervisiones en las escuelas Recuerden que a pesar de que no lo hagan dentro Pero socializan dentro Ya hoy día no solamente de manera república americana Países de primer orden Tienen lo que se llama Nosotros lo tenemos acá la policía escolar Que es muy importante Aquí existe la policía escolar Que realmente La escuela pública Y la policía escolar juega un rol significativo importante Para tratar de disminuir Realmente no solamente Sino este tipo de De acción Sino también violencia Porque no solamente delincuencia Porque por ejemplo en ocasiones Usted puede ver que esos jóvenes Te llevan armas blancas O sea Toda una serie de De lo que traduce ser Para la actividad comportamental Disfuncional dentro del Del recinto Es importante Sí Porque cada uno de nuestros jugadores De nuestros De nuestros Profesores De cada uno de esos Maestros Velan realmente Por No solamente por Nuestros enseñanzas Sino por la salud De Realmente De sus alumnos Lo que entiendo Que tiene el Ministerio de Salud Pero que debe ser un poquito más Perdón El Ministerio de Educación Pero que deben ser más enérgicos Es en llevar Charlas educativas Que realmente Tengan acceso directo A A conversar De este tipo Realmente De De entidad Por ejemplo Uso, abuso Dependencia de sustancia Hablarle directamente El idioma Que ellos saben Doctor Pero hay terapeutas Que he escuchado decir De manera pública Que mientras más se le habla A los estudiantes En las escuelas De ese tema Más se incentiva El deseo De querer probar Las drogas No, porque es para prevención No es realmente Porque es una cátedra Igual Recuerden Algo insignificativo Hoy día Esos muchachos Tienen una ventana Como hablábamos ahorita Aquel internet Que esa información La buscan ahí Exactamente O sea, es simplemente Vamos a prevenir Mis hijos Miren, tenemos esto Cuáles son los malestares Porque vamos Va a ir dirigido Específicamente A una serie De información Que produce El consumo de sustancia En la juventud En el grupo etario Pero yo no estoy incentivando Es a prevenir Porque el hecho De que yo le hable No solamente de sustancia Es importante Porque el hecho De que el profesor Hable de matemática Va a dar matemático El hecho de que hable Pero aprende Entonces es una cátedra Hoy día La universidad autónoma De Santo Domingo Tiene una cátedra Para sus estudiantes En medicina Una cátedra solamente De sustancia De drogas Una cátedra En medicina Hoy día La cátedra Que se da en la universidad Ya tiene un espacio Dedicado al uso Abuso y dependencia De sustancia ¿Por qué? Porque eso viene Caminando Desde que el hombre Utilizó el bipedismo Para moverse Realmente El hombre está Utilizando sustancia Y nosotros como padres No debemos estar ajeno a eso Debemos conocer Esa realidad Inclusive Ese video Que fue muy valioso ¿Qué es lo que conlleva El uso de sustancia? Hospital, cárcel, manicomio Cementerio Eso es lo que conlleva El consumo de sustancia Destrucción de familias Es hospital Cárcel Manicomio Y cementerio Eso es lo que conlleva El uso Abuso Dependencia de sustancia Doctor Y esas redes sociales En las que se desenvuelven Nuestros hijos En la medida Que van creciendo ¿Cómo? ¿Cómo invitan? ¿Cómo llevan a nuestros hijos? Que son muchachos buenos Que no están Esa es una pregunta recurrente Que nos hacen a nosotros ¿Cómo nosotros podemos? Así mismo Como nosotros realmente Vemos a nuestros hijos Que no tenemos una supervisión Tan directa De ver en qué página acesan Los padres Utilizan los medios Simplemente a su favor ¿Qué usted puede utilizar? Ay mis hijos Miren hoy Vamos a ver un video Que aparecen en YouTube ¿Qué le producen Las drogas a su cerebro? Pum Ven a ver 10 minutos Un video ágil Inclusive hay videos Cada vez más contundentes De ver Y fuertes Miren mis hijos Lo que produce Oh oh Dígame Coménteme Porque así como Una sobremesa Una noche Una noche Pero eso es importante Usted le dedica 30 minutos A sus hijos Miren así como realmente Ya hoy día Existen libros Que usted lo escucha Ya todo lo facilita Para tú no tener que leer Pero venga En base a imágenes Ven a ver Eso nosotros lo utilizamos Frecuentemente Y a nuestros hijos Gracias a Dios Que han ido Ya tienen un conocimiento Porque yo de temprano Les decía Ay pero venga a ver Lo que pasó aquí Tuviste esta noticia Venga a ver Lo que pasó aquí En vez de ocultárselo Mejor Venga a ver Le mostramos el tema Y lo discutimos con él Claro Además de esa recomendación Doctor Yo quisiera que usted Nos deje otras Que ustedes De su experiencia Entiende que nosotros No debemos dejar de hacer Para que nuestros hijos No caigan en esto Mira Siempre he dicho Que lamentablemente Los padres Somos los últimos A enterarnos Que nuestros hijos Están en eso Entonces Para nosotros No pecar De ser los últimos Yo siempre he dicho Observe a esos hijos Muy bien Lo primero Yo siempre he dicho Observen realmente Si se está vinculando Si se está aislándole Observen realmente Las características Muchachos Y que tú tanto moqueas No que tengo una gripe Yo cuánto Los ojos Los ojos Y yo no te voy A la cama Exacto Y que es lo que está pasando Es importante Que cuando lleguen los hijos De la calle Verlos Y yo siempre he dicho Agude el olfato De que No nada más Y eso es importante Cuando lleguen Que realmente Con los ojos rojitos Pero no huele al col Es importante Mirenle las manos El chamusqueo De los pulpejos De los dedos Que hay ahí También Yo siempre he dicho Las uñas Cuando ellos Es importante Cuando ellos Se acuesten Cojan la ropita Chequen los bolsillos El asunto Todo Es importante Jaqueen el celular Todo eso Yo siempre mando Porque ellos dicen No, nosotros tenemos Derecho También a nuestra privacidad Si precondicionadas Hermanos Porque yo siempre he dicho Usted está en un techo En donde realmente A usted lo están patrocinando Exactamente Yo siempre he dicho Sí, sí, sí Lo decía la semana pasada Eduque a sus hijos Con un poco de hambre Y con un poco de frío Para que tenga valor Del agradecimiento Porque el agradecimiento Es la memoria del corazón Y lamentablemente Estamos perdiendo memoria Porque el corazón Simplemente se está Tornando pétreo Yo siempre he dicho No lo mantenga ahí Bájelo aquí Bájelo ahí Bueno, con esta sentencia Gracias doctor El doctor Johnson Cerramos este espacio Esta entrevista Con usted doctor Y a la vez Agradecemos su disponibilidad Agradecemos toda la entrega Que nos ha mostrado En estas últimas Siempre, siempre Entregas que hemos tenido Con usted Ya yo veo Esperamos pronto El próximo programa Dígame entonces No se preocupe Que el programa De llegar El próximo programa Para la invitación De doctor Johnson Así que Muchísimas gracias Gracias a ustedes Yo le agradezco mucho La invitación Sí Y Franklin Nosotros continuamos ahora Con José Rosado Está ella preparada Que nos tiene Que nos tiene